De las cejas hoy, el rapino me vio nacer, flores y bicicletas, música y montañas, hoy tus artistas te tocan con el alma. Bueno, un saludo muy especial para todos nuestros gestores y creadores culturales del municipio, también de igual manera un saludo muy especial para todos los televidentes y personas que han estado siempre atentas a las retretas Así Suena Mi Pueblo. Seguimos continuando con este gran proyecto aquí en el municipio de La Ceja y le agradecemos muy bien especialmente a nuestro alcalde Nelson Carmona Lopera por creer en este gran proyecto. Hoy 26 de noviembre en el marco del Día del Músico queremos unirnos al gran proyecto del Ministerio de Cultura Celebra la Música para el cual se le hace un homenaje a todo este género y a todo este arte que es tan importante para nuestro municipio. Hoy queremos también hacer homenaje a todos estos artistas con gran recorrido y con gran trayectoria e historia que le han aportado tanto a nuestro municipio como lo fue Manuel J. Bernal, como lo son Los López, Los Rojas, entre muchos otros. Entonces aquí los dejamos para que continúen y sigan disfrutando de nuestras retretas Así Suena Mi Pueblo. De las cejas hoy el rapido me vio nacer Flores y bicicletas, música y montañas Hoy tus artistas te tocan con el alma ¡Suscríbete al canal! 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 Y es una obra, ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Continuamos, no antes, sin agradecer muy, muy sinceramente y un saludo muy especial a todas las personas que nos han seguido a través de todo el programa de las retretas que se han venido desarrollando a lo largo de este año 2020. Por supuesto, extender un saludo muy especial también a todas las personas, entidades que han hecho posible la realización de este programa de retretas Así Suena Mi Pueblo para llegar a sus casas a través de la virtualidad. Es precisamente el Ministerio de Cultura, la Administración Municipal en cabeza del señor Alcalde Nelson Carmona, la Subsecretaría de Cultura y Juventud y también, pues por supuesto, a darle un agradecimiento muy, muy especial a nuestro Subsecretario de Cultura, Julián Andrés Gaviria Carmona, por todo el apoyo que nos viene brindando a todo el sector cultural del municipio de La Ceja. Continuamos entonces nuestra retreta de este día muy importante, celebrando la música para nuestro municipio, para nuestro territorio departamental y para nuestro país. Continuamos con una bella salsa del maestro Jairo Varela, que por supuesto haría famoso el Grupo Nietzsche, en arreglos para banda del maestro Rubén Darío Gómez Prada. Gracias por ver el video. 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 y el video. y yo, 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 dando las clases de manera virtual, logramos reinventarnos sí o sí obligatoriamente porque no había otra opción. En la banda parroquial hemos vivido diferentes matices, hemos vivido diferentes matices de agridulces, de cosas que son buenas y que son malucas frente al tema de la pandemia. Ejemplo, la banda parroquial se venía identificando también como una banda privada donde su participación obviamente y muchos de los integrantes de la banda, algunos ya con más de 40 años en ella, pues venían acostumbrados a tener la banda también como una fuente de ingresos, una fuente de recursos que le ayudaba para sus necesidades y sustentos diarios, ¿cierto? Pero ya pasamos a que la banda ya deja de participar en los diferentes escenarios, entonces esos recursos para muchos de los integrantes disminuyen. Y me tocó recurrir a hacer otro tipo, o sea, a tener otra estrategia para conseguir dinero, para seguir pagando estas cosas. Y simplemente pues lo que se me ocurrió fue hacer anchetas, ya que todo el mundo estaba como encerrado en su casa, no tenían cómo celebrar una fecha especial, por ejemplo los vecinos pues no tenían cómo. Y empecé como a hacer la publicidad, a hacer adornitos, tomarles fotos, subirlos a las redes sociales. El primer evento fue el Día de la Madre. Desafortunadamente ese día no pudimos como celebrarle el Día a mi mamá, pero estábamos todos trabajando en equipo, sacando detalles para las mamás de otras personas. Todo con tal de tener pues con qué sustentarnos y pues ya con eso íbamos haciendo pues lo necesario. A mitad de año recibimos la invitación del municipio de La Ceja para que la Corporación Cultural Bande de Payuco fuera la operadora de las retretas, así suena mi pueblo, y volver a llevar a la comunidad, a los hogares, la música que han hecho por muchos años nuestras bandas. Este año también tenemos la invitación de agrupaciones de nuestro municipio que debido a esta situación de la pandemia no han podido hacer conciertos. Entonces para nosotros fue una alegría esta invitación del municipio, volver a activar las agrupaciones, las bandas, y volver a llevar lo mejor de nuestra música a todas las familias cejeñas. Cuando ya empieza a generarse un poquito la normalidad, de pronto a flexibilizarse las restricciones, la normatividad, pues recibimos el llamado por parte de la Administración Municipal de que vamos a retomar por lo menos con las retretas, que vamos a hacer tres retretas, también pues obviamente gracias a la vinculación del Ministerio de Cultura, de la banda de Payuco, de Secuencia 1, de todos los productores que hacen parte pues del programa de la retreta, pues todo fue una noticia de mucha alegría. Yo no sé, realmente nunca había sentido ni siquiera en los músicos tanta alegría cuando les decía que se avecinaba una presentación, un concierto, porque era algo muy común, era algo muy normal, pero algo que se había suspendido abruptamente, que se había dejado volverles a decir, volveremos a encontrarnos, volveremos a estar juntos, volveremos a hacer música, volveremos a estar en un concierto, pues todo lo recibieron de una manera espectacular. Lo más positivo que nos ha generado es poder tener un poco más de conciencia de estudio y no de trabajo, porque debido a las restricciones y a la poca cantidad de conciertos que ya realizamos este año 2020, pues nos hemos dedicado más a estudiar, a crecer en la música y esperamos que cuando se vaya normalizando, poder sacar todo eso adelante. Inclusive ya pensamos incluso con la banda, pensamos con el maestro Diego, pensamos con los compañeros en abrir los escenarios de participación de la banda a los diferentes concursos nacionales de bandas fiesteras que se presentan, a los encuentros, a todas esas posibilidades que anteriormente no eran para la banda, pues en virtud de que solo nos enfocamos en un tema comercial. Ya, gracias a todo lo que se ha vivido, hemos cambiado ese chip de un tema comercial, a un tema de crecimiento musical, de aprendizaje, de escuela netamente, que incluso le va a servir a los mismos chicos que vienen en formación a no aprender música para estar en una banda y solo salir a hacer un concierto, sino aprender música para la vida y para su formación en la vida, que les va a servir para mucho y todas las disciplinas que eso significa. También es importante, pues digamos, como aclarar, que en medio, pues digamos, de todas las dificultades actuales que se han venido presentando y en medio del confinamiento, pues que era una situación donde las retretas podían aglomerar alrededor de 300, 400, 500 personas por una presentación de los domingos en el parque y también que era un espacio donde las personas que venían haciendo, digamos, el famoso paseo de oriente o la salida de oriente siempre venían a la ceja en el parque a las 3 de la tarde, que era su hora habitual de la relación de las retretas y la gente, pues digamos, que se aglomeraba un poco alrededor de esta retreta, ¿cierto? Pero considero muy valioso el compromiso de la administración actual en cabeza del señor alcalde del Subcarmona, del subsecretario de Cultura, Julián Andrés Gaviria, de tomar esa iniciativa, de hacerlas de manera virtual, ¿cierto? El pro y el contra, como siempre, pues el pro, pues porque se han vuelto a realizar, porque es un espacio muy valioso para los artistas egenios, por supuesto para las bandas, no solamente para la banda sinfónica, sino para la banda de Pajuco, la banda parroquial y pues por supuesto todos los actores culturales a través de diferentes formatos que han venido participando en nuestras retretas, es muy importante ese espacio. Y el, digamos, que otro plus importante es que no solamente nos están viendo las personas que venían de manera presencial, sino que también ya están, digamos, teniendo una cobertura internacional, nacional, porque las redes sociales, los medios virtuales tienen, digamos, esa posibilidad de llegar a cualquier lugar del mundo. Entonces, así como efectivamente, pues se han ido realizando de manera quincenal las retretas virtuales de Así Suena Mi Pueblo. Entonces, me parece un espacio supremamente valioso que esperamos que se pueda seguir consolidando en el municipio y que no solamente por este año, sino que, pues, para los próximos años, en vista de lo que estamos atravesando, pues, puedan seguir de manera virtual y también empezar a generar una dinámica de la presencialidad con el control, pues, por supuesto, del público. Gracias a que la alcaldía de nuestro municipio decidió darles unos espacios para las retretas, tanto a algunos músicos como a mi familia de músicos. Eso nos ayudó mucho a solventar y yo sé que también a muchos de los músicos les han servido estos espacios. Fuera de que económicamente les han ayudado, también esto los ha ayudado a ellos a que por otro medio también han podido salir adelante. Las retretas para mí han sido una parte fundamental. Cuando era la presencialidad, uno es más, se siente más vivo porque siente la música totalmente, los instrumentos que vibran en el corazón de uno. Ya cuando pasó a la virtualidad es algo diferente y uno siempre extraña. Pero se va acoplando, yo creo que todo ser humano nos tenemos que ir acoplando a lo que viene. Me gustan mucho verlas porque está la familia unida, sacamos el rato en la noche y más que vemos es la diversidad de música, porque es que solamente no son las bandas, también está lo que es la parte de música antioqueña, la música de los jóvenes, que es la del reggaetón. Entonces yo creo que nosotros tenemos que abrir a toda esta cultura porque así podemos entender que la diversidad hace crecer el ser humano. Queremos volver a reactivar nuestra escuela y la corporación cultural a través de la formación virtual. Gracias al Ministerio de Cultura en la convocatoria Compártelo con Somos hemos logrado volver a la virtualidad en nuestras clases con los chicos. Con la banda hemos reactivado nuevamente los ensayos, estamos a la espera de que todo esto termine pronto y que podamos volver a hacer música, volver a salir al parque principal de nuestro municipio, recorrer nuestro país y bueno, muy contentos de que las retretas se mantengan y sigamos escuchando cómo suena mi pueblo. Para nosotros hacer música para la comunidad es hacer música para nosotros, para las familias, para los que vienen de otras partes, para los que ahora en este momento tan difícil que ha pasado a causa de la pandemia ya no nos ven presencialmente, sino que nos ven a través de una pantalla y se sigue manteniendo esa tradición. Afortunadamente, como lo decía ahorita, la Administración Municipal, la Subsecretaría de Cultura y Juventud se hace cargo de todas estas retretas y vemos que en lo que pasó con la pandemia se ha transformado el concierto de retretas. Ya yo lo veo como una retreta cuando hay bandas, pero también tenemos la oportunidad de disfrutar de otras manifestaciones musicales como lo son tríos, duetos, grupos, familiares, haciendo música y mostrando que en La Ceja hay mucha más cultura a través de la música, aunque también tenemos muchas manifestaciones culturales como el teatro, como la danza, como las artes escénicas. Bueno, todo esto se está confluyendo, nos dimos cuenta que esa retreta ya se está convirtiendo en algo mucho más grande, en esta nueva administración. Entonces cada vez se va a ir transformando más. Ya vemos la danza interactuando con la música, el teatro con la música, o sea, ya las artes se están uniendo no solo para hacer una retreta, sino para hacer un show, puede ser quincenal o mensual, como se tenía proyectado, porque a inicios del año 2020 hubo un concierto en el parque donde hubo mucha gente y hubo banda, hubo grupo musical, hubo danzas y la gente pues que llegaba de otros lados veía el movimiento cultural, que es bastante interesante. Es nuestra, creo que nuestra, nuestro granito de arena por aportar en la tierra, en Colombia, en Antioquia y en este puntito chiquito que se llama la ceja. Qué lindo continuar nuestra presentación y como acabamos de escuchar esta obra del maestro Jairo Varela, Mi Pueblo Natal, es un placer y una delicia para mí como director poder presentar esta obra que viene a continuación, que es precisamente, como nos lo decía en sus lindos versos, el maestro Jairo Varela en la obra que acabamos de escuchar, Mi Pueblo Natal y es precisamente Mi Pueblo Natal, mi bella Manizales, mi ciudad natal donde soy oriundo de esta ciudad, del municipio de Villa María y qué rico poder seguir haciendo esta música, un paso doble enormemente bello que se ha caracterizado por ser un emblema para todos los manizaleños en cualquier parte del mundo y es con la poesía del poeta caldense Guillermo González, con la música del maestro Juan María Cines Español, ya fallecido, quien le dio vida a esta bella letra, a este poema del maestro Guillermo González, con la obra que van a escuchar a continuación, este bello paso doble, La Feria de Manizales en arreglos para banda del maestro Jesús Orielso Santiago Jacomi. Esperamos que disfruten mucho de esta versión de La Feria de Manizales. La Feria de Manizales. ¡Clarado! La Feria de Manizales en arreglos para banda del maestro Antonio Juan María Cine Español, ya es lo que vamos a pre-desargar. ¡Gracias! 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 Continuamos nuestra presentación, seguimos celebrando la música a través de la virtualidad y qué mejor continuar nuestra presentación, ya entrando en un poco más de ambiente del mes de diciembre, ya esta época de la recta final del año, un año atípico, un año diferente, donde pues por supuesto nos ha tocado aprender de las nuevas dinámicas de la vida, las nuevas dinámicas de compartir en familia, pero que no se pierda el espíritu del sentir navideño, del sentir del regocijo de la familia, de encontrarnos con las personas que por supuesto queremos y amamos. Y es una de estas obras que precisamente nos ha reunido a lo largo de muchas décadas, de algunas décadas, de muchos años y es precisamente una de las obras de muchas de las agrupaciones, digamos que se hicieron famosas también por hacer música con un corte digamos muy navideño y es precisamente esta obra que lleva por título Daniela, que inmortalizó los hispanos de América en la voz de Rodolfo Icardi y que el maestro Rudma Gabriel López, a quien saludo y envío un abrazo muy cordial a nuestro amigo y maestro Rudma Gabriel en la ciudad de Bogotá, nos regala el arreglo precisamente de esta obra que vamos a escuchar a continuación. Esperamos entonces de que disfruten y de que vamos ya a ir entrando un poco en ambiente de Navidad y estas últimas obras que vamos a interpretar en nuestra retreta de hoy, celebrando la música para nuestro municipio, para nuestro departamento y para el país, puedan ustedes también disfrutar y gozar en sus casas en compañía de sus seres queridos. Gracias. 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 Nuevamente queremos extenderle los más sinceros agradecimientos al Ministerio de Cultura, a la Administración Municipal en cabeza del señor alcalde Nelson Carmona Lopera, a nuestro subsecretario de Cultura y Juventud, Julián Andrés Gaviria, a los padres de familia de nuestros chicos y nuestros niños, de nuestra Escuela de Música y Banda Sifónica, por supuesto al equipo de formadores, a cada uno de nuestros integrantes, por ser personas muy comprometidas con el movimiento musical, el movimiento artístico de nuestro municipio y principalmente el de nuestra Banda Sifónica, que este año nos engalanamos de cumplir los 25 años, las bodas de plata de nuestra Escuela de Música y Banda Sifónica, el 5 de diciembre, sábado 5 de diciembre, tenemos la oportunidad de hacer un concierto con todos los protocolos de bioseguridad, por supuesto para garantizar que nuestra presentación no sea en vano, por supuesto nuestra celebración de los 25 años de nuestras actividades artísticas y estaremos por supuesto informando por los medios locales y por nuestras redes institucionales del municipio y de nuestra Banda Sifónica, cuál será digamos el protocolo y las indicaciones a seguir para que nos acompañen para celebrar nuestro concierto aniversario número 25. Vamos entonces a continuar con una obra de Eliseo García, que haría famosa por supuesto los Corraleros de Majahual y es esa obra muy característica precisamente que nos cuenta, nos relata precisamente todas las maniobras o las particularidades de la burrita. Esperamos entonces de que disfruten de la burrita en arreglos del maestro Alfredo Mejía Vallejo. Gracias por ver el video. 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 Para terminar nuestra presentación en esta retreta virtual en el marco de la celebración de Celebra y Vive la Música, una iniciativa del Ministerio de Música, una iniciativa del Ministerio de Cultura que se viene realizando diferentes años atrás y que ha tenido una convocatoria desde todo el territorio, nos queremos despedir con una bella composición de varias obras que han venido realizando a lo largo de muchos años, diferentes agrupaciones, diferentes agrupaciones como los melódicos, en fin, este bello mosaico que hizo para nuestra banda sinfónica nuestro formador Santiago Olarte y lleva por título El Mosaico Bailable. Esta bella obra que recoge cuatro obras que con seguridad ustedes van a disfrutar mucho desde su casa y que pues en la misma dinámica en que veníamos hablando en nuestras obras anteriores, nos llama y nos invita precisamente a ese ambiente familiar que nos ha caracterizado como colombianos, como latinos, de tener esa importancia de reunirnos en familia durante la época de fin de año, principalmente la época de diciembre, ya muy próximos a entrar en este bello mes. Nos despedimos entonces nuevamente agradecerle al Ministerio de Cultura, a la Administración Municipal, a la Subsecretaría de Cultura y esperamos de que sigan disfrutando de la música que nos inspira, que es nuestro lema de la banda sinfónica del municipio de La Ceja. ¡Gracias! 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 Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta retreta con la banda sinfónica que recientemente quedó campeona en su categoría infantil de nuestro Festival Nacional de Paipa. Le hacemos un gran homenaje también en este sentido. Queremos reconocer a todas estas personas que han participado durante este proceso. También contarles que el 5 de diciembre tendremos el gran concierto en honor a los 25 años de toda su historia. Realmente han sido muchos de los procesos y muchos campeonatos que se han logrado desde la banda sinfónica. Bueno, queremos agradecerle por la realización de todas estas retretas a la Corporación Cultural Banda de Payuco por toda su excelente gestión ante este gran proyecto. Queremos también agradecerle a Secuencia 1 por toda esta transmisión para que llegue de excelente calidad a sus casas. A Los González por todo el tema del sonido, para que llegue con una excelente calidad también a todos sus televisores o tablas o celulares desde cualquier punto de vista que ustedes lo tengan. Y por último a Mauricio Castro por todo el tema de iluminación técnica para nuestra retreta. Con esto nos despedimos y tengan ustedes una feliz noche. Gracias. 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 Gracias.